Continúa dejando luto y dolor en el sector transporte el cobro del mal llamado impuesto de guerra. Según la dirigencia de este rubro, este flagelo no se ha podido combatir por parte del cuerpo de seguridad del país. Dándose qué puede salir siempre en los medios anunciando más muerte de compañeros, de amigos, de gente que lo que hace en este país es trabajar, luchar para salir adelante y emprender nuevas rutas, nuevos derroteros. Y miren lo que queda, verdad, sinceramente una ola delincuencial imparable, que no sabemos quién es el que puede venir aquí a dar pues con la solución de este problema, porque ya le hemos pedido a toda la gente, a todos los medios, a todos los entes de seguridad. Por tal razón analistas opinan que esto se debe a la impunidad que campea en el país. Entonces persiste una franja importante de impunidad y cuando hay varios crímenes que quedan sin enjuiciarse, sin ser investigados y sin ser castigados, manda un mensaje equivocado para la sociedad y un mensaje a quienes delinquen de que pueden seguirlo haciendo con altas probabilidades de no ser alcanzados por la justicia. Entonces mientras no se supere toda esta debilidad institucional, van a seguir los crímenes, porque incluso Honduras tiene territorios todavía, algunos barrios que están prácticamente dominados por el crimen organizado. Mientras tanto el portavoz de Fusina argumenta que se siguen implementando más medidas de seguridad en el rubro de transporte, mismas que hasta el momento no han dado resultado. Lo que se está haciendo es precisamente investigar y definitivamente esclarecer todos estos casos, de tal manera que aquella situación de la impunidad que persistía pues ya no ocurra y cada crimen que ocurre pues hay que investigarlo, hay que judicializarlo y hay que castigar a los que son los responsables. Así de que ese es el trabajo que se está haciendo ahorita, se está poniendo mucho énfasis en este rubro en particular, de tal manera que podamos a corto plazo pues ir mejorando esta situación que definitivamente está dañando el sector transporte y la sociedad hondureña. Durante el 2014 al 2015 se le ha quitado la vida a más de 60 personas en el rubro del transporte, por lo que miembros de este sector claman por soluciones concretas para combatir la violencia. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Ingrita Almendares.